Como en todo el país, Rosario se movilizó al cumplirse tres meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Organizaciones sociales, políticas, sindicales y de defensa de los derechos humanos reclamaron justicia. Hoy marchamos por justicia para Santiago y también queremos expresar un repudio contundente a las manifestaciones que tuvo Mauricio Macri en declaraciones que hoy aparecieron en un matutino de la ciudad. Lamentablemente dijo que lo de Santiago no es una desaparición forzada. Una vez más, al cabo de tres meses, vuelve a negar lo que es un hecho contundente. Pero además agregó, es tan inocente un gendarme como un ciudadano común. Sinceramente, a mí me gustaría que nos preguntáramos si la relación de fuerza es igual entre un gendarme y cada uno de los ciudadanos de este país. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se profundice la investigación, que el Estado ponga todas las herramientas a disposición de la investigación, que lleguemos a saber qué es lo que ha pasado con Santiago Maldonado, que se profundice la investigación. Y es lo que estamos pidiendo de juicio y castigo a los responsables materiales del asesinato de Maldonado y a los responsables políticos. La causa sigue siendo la desaparición forzada de personas. Estamos seguros de la participación de las fuerzas federales en esto, bajo la responsabilidad de Patricia Wurz y Noceti. En este sentido, el hallazgo del cuerpo no quita, no resta, no cambia la responsabilidad del Estado en esta situación. Además, pusieron énfasis en el avasallamiento de los derechos y los casos de violencia institucional. Nosotros estamos muy preocupados. Por eso entendemos que es importante mantenerse en estado de alerta y movilización, fundamentalmente en torno al caso de Santiago Maldonado, y que hay también otros casos que se van sumando que tienen que ver con la violencia institucional de la fuerza del Estado. Por lo cual, nosotros estamos empezando a encender luces de alerta sobre las cuestiones de derechos humanos en la Argentina. Tenemos que recalcar nuestra provincia, nada más. La provincia de Santa Fe, una de las que más altos índices de desaparición forzada tiene. Tenemos 7 casos, Paula Perazzi, La Chica Jara, Natalia Rosales, Agustín Irusta de la provincia de Córdoba en traslado, que se halló el cuerpo, Valentín Reales de la ciudad de Pérez, Franco Casco y Pillón Escobar. Pensemos que 5 de esos casos se dan en la zona de Rosario y Gran Rosario. Tenemos un alto índice de prácticas que no hemos podido desagredar desde los inicios de la democracia, con la diferencia que en este momento el Estado está dando su venia y garantía a ese accionar policial o federal. Esto se abrió hace unos meses atrás, cuando intentaron poner en práctica el 2x1. Ahí nos dimos cuenta que entre las pérdidas de derechos que estamos teniendo los argentinos, se encuentra también el de los derechos humanos. Así que más que nunca tenemos que estar juntos justamente para que no existan ninguna situación que nos lleve a recordar las noches más duras y los días más negros que tuvo la Argentina.